Los presidentes chinos y estadounidenses se han reunido a la par de la cumbre del G20. El altamente anticipado encuentro entre los dos líderes tuvo lugar la mañana del sábado 29 de junio en Osaka, Japón. El evento se produjo en medio de una prolongada disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo. Durante la reunión, el presidente Xi mencionó la diplomacia del ping-pong y añadió que los lazos bilaterales han visto un importante desarrollo en los últimos 40 años y destacó que ambos países se beneficiarían ampliamente de una cooperación. Por su parte, el líder estadounidense dijo que su visita a Beijing en 2017 fue increíble y que está listo para trabajar con China para resolver las actuales disputas comerciales. Hace 48 años, en 1971, en un lugar llamado Nagoya y a unos pocos más de 100 kilómetros de aquí, jugadores estadounidenses y chinos que participaban en la edición 31 del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa tuvieron interacciones amistosas y eso marcó el inicio de lo que ahora llamamos diplomacia del ping-pong. La pequeña pelota desempeñó un gran papel en los eventos mundiales de ese momento. Y ocho años después, en 1979, nuestros dos países establecieron relaciones diplomáticas. A 40 años de eso, han tenido lugar enormes cambios en la situación internacional y en las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero un hecho básico sigue sin cambiar. Los dos países se benefician de la cooperación y tienen mucho que perder de una confrontación. La cooperación y el diálogo son mejores que las fricciones y la confrontación. Recientemente, señor presidente, usted y yo hemos mantenido una comunicación cercana mediante llamadas telefónicas y misivas escritas. Hoy estoy preparado para intercambiar opiniones con usted sobre temas fundamentales relacionados con el crecimiento de las relaciones chino-Estados Unidos para fijar la dirección de nuestra relación en el futuro próximo basada en la coordinación, cooperación y estabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Hemos pasado mucho tiempo juntos. Nos hemos vuelto amigos. Mi viaje a Beijing con mi familia fue uno de los más increíbles de mi vida. He visto una cultura extremadamente especial y maravillosa. Como usted lo sabe, estoy listo para trabajar con usted y tenemos una muy buena relación. Pero queremos hacer algo que equilibre las cosas con respecto al tema del comercio. Algo muy fácil de hacer. De hecho, creo que éramos muy cercanos y luego algo sucedió que nos distanció, pero ya nos estamos acercando. Y creo que sería histórico que pudiéramos hacer un tratado de libre comercio justo. Estoy completamente abierto a hacerlo. Y sé que usted también lo está. Estoy al tanto de que todos sus representantes han estado trabajando arduamente junto con mis representantes. Y yo creo que esta puede ser una reunión muy productiva. Y sería verdaderamente monumental y grandioso para ambos países. Y estoy listo para hacerlo. Durante su intervención, el presidente chino presentó una propuesta de cuatro puntos. En primer lugar, alentó al G20 a adherirse a la reforma y la innovación y a explorar la fuerza impulsora del crecimiento a través del desarrollo de la economía digital, la promoción de la conectividad y la mejora de la seguridad social. En segundo lugar, propuso que el G20 mejore la gobernanza global mediante el fortalecimiento del sistema de comercio multilateral y a través de reformas en la Organización Mundial del Comercio. También subrayó la necesidad de garantizar que la red de seguridad financiera, cuente con suficientes recursos y que la arquitectura financiera internacional tenga una representación más equitativa. En tercer lugar, alentó a enfrentarse activamente a los desafíos y eliminar los cuellos de botella del desarrollo. Explicó que la franja y la ruta busca movilizar más recursos, fortalecer la conectividad e incorporar a más países y regiones a la globalización económica. En cuarto lugar, Xi Jinping exhortó a los miembros del G20 a defender el espíritu de asociación y a abordar apropiadamente las diferencias. El presidente chino afirmó que la economía del país está registrando un desempeño estable y prometió una serie de medidas para facilitar una mayor apertura y seguir avanzando en el desarrollo de alta calidad. De acuerdo con el presidente, China pronto publicará la edición 2019 de la lista negativa sobre inversión extranjera y establecerá seis nuevas zonas de libre comercio. Abrirá una nueva sección de la zona experimental de libre comercio de Shanghái y acelerará la exploración de la construcción de un puerto de libre comercio en la provincia meridional de Hainan. El país disminuirá el nivel de aranceles y reducirá los costos institucionales en las importaciones y además ofrecerá mayor protección a la propiedad intelectual. El presidente agregó que China ofrecerá un trato igualitario a todos los tipos de empresas registradas en China en la fase posterior al establecimiento y por último aseguró que China impulsará una pronta conclusión de la Asociación Económica Integral Regional y acelerará las negociaciones sobre un acuerdo de inversión China-Unión Europea y el acuerdo de libre comercio China-Japón-República de Corea.